¿Quiere compañía? No conviene recorrer este camino solo. Solomon. El diablo ha estado aquí. ¿Quiénes son? Solomon. ¿Qué son? Su ejército. Convierte a los débiles en esclavos y a los fuertes en soldados. ¡Solomón! ¡Ayúdanos! ¡Alto! Si te mato, me condenaré al infierno. Un precio que con gusto pagaré. Para salvar tu alma, has de salvar a nuestra hija. ¡Al amor! Tu última oportunidad. ¿Dónde está la chica? El mal recorre esta tierra, pero yo le daré caza para enviarlo de vuelta al infierno. Cada paso que has dado, cada dolor que has sufrido, te han guiado hasta aquí. ¡Aún no estoy preparado para el infierno! ¡Lucha! Muchos senderos llevan a la redención. No todos ellos pacíficos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!